Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí se respira en el set un ambiente de total energía. Hoy es sábado 11 de julio, estamos muy cerca a fiestas patrias. Muchos van a salir seguramente de viaje al interior del país a disfrutar con la familia, que es lo importante. Hoy tenemos un gran programa lleno de información para usted y toda su familia. Mi Doc, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Milen, muy buenas tardes para ti y para toda la familia peruana. Efectivamente, como todos los sábados, tenemos un gran programa. Fíjate, Milen, vamos a explicarle a las personas, vamos a aprender juntos, los tres exámenes que le puede salvar la vida. Vamos a verlo, Milen. Acompáñame, por favor. Perfecto. Milen, hay tres exámenes... Importantes. Y le queremos en este programa, doctor en familia, que tenga usted en cuenta, porque si usted hace estos tres exámenes, usted puede salvar la vida de usted y de su familia. En primer lugar, Milen, si me ayudas, por favor... Número uno aquí. Número uno acá. El medio, el más grande. Usted manda, usted manda, usted manda. Acá tenemos el tensiómetro. Permítame, me lo ayudo. El tensiómetro, por favor. Muchísimas gracias. Si usted es una persona hipertensa, ¿qué quiere decir que sea una persona hipertensa? Usted habrá escuchado 180 sobre 90, 120 sobre 80. Hay dos numeritos, Milen. ¿Has visto la presión? Enséñeme, doctor, porque yo ahí estoy un poco perdida. Usted va a que le tomen la presión, dicen, Milen, usted tiene 120, 70. Estamos hablando de la presión arterial, no estamos hablando de medidas. 120, 70. Hay un primer numerito que es la presión sistólica y el segundo numerito que es la presión diastólica. La persona hipertensa, fíjate, Milen, el organismo es sabio. Cuando la presión está alta, la sangre se mueve con más fuerza y con más volumen. Para que no llegue más sangre de lo normal a un área determinada del cuerpo, el organismo es sabio, hace que la luz de los vasitos se achique, que se llama vasoconstricción. O sea, la luz de estas mangueritas se achican para regular la cantidad de sangre que llegue a determinada área del organismo. Pero, ¿qué pasa si la hipertensión es sostenida en el tiempo y no se trata? ¿Cuáles son los riesgos? Se termina de cerrar los vasos y puede producir un infarto. Infarto cerebral, infarto cardíaco. O sea, la interrupción brusca de la irrigación se llama infarto. ¿Cuáles son las personas más propensas, doctor? ¿O cuáles son las que están en riesgo? Los hipertensos que no llevan una vida ordenada. Hipertensos, colesterol alto, triglicéridos altos, sobrepeso. ¿Edad? ¿Hay alguna edad? Por arriba de los 40 a 45 años. Y encima el estrés, que nadie está muy libre. Esas personas están en riesgo de hacer un infarto. Por otro lado, una cólera abrupta. La presión sube bruscamente. Es un detonante. ¿Qué significa que la presión sube bruscamente? Que la sangre se mueve con más fuerza. Rompe un vaso. Hemorragia cerebral. ¿Cómo puede evitar usted esa desgracia de usted o de su familia? Tomándose la presión arterial. Este es un aparato extraordinario. Usted toma tres medidas con un intervalo de un minuto. Al final, el aparato le da una presión promedio de las tres veces que le tomó. Y va a tener usted un valor más exacto. A pesar de que usted tiene el equipo, que usted sabe tomarse la presión, tiene que ir al cardiólogo. Tiene que ir a su cardiólogo, a su especialista. Porque el cardiólogo va a ajustar el tratamiento de tal forma que usted no se muera por el mal manejo de la hipertensión anterior. Y este tensiómetro, AND, avalado por la Asociación Peruana de Cardiología, es muy útil. Sobre todo para personas con problemas de visión, de tercera edad. ¿Por qué? Porque los resultados nos los va a decir a través del parlante. De un parlante. No necesariamente tenemos que leerlo, sino vamos a terminar de hacernos la medición e inmediatamente lo vamos a poder oír. Y podemos ir grabándolo. Tiene memoria y vamos a hacer nuestro récord, digamos, de la semana. ¿Qué le parece? Para las personas de la tercera edad que no tienen quien le ayude a veces en la casa. Este es un aparatito con parlante. Ciento cuarenta, ochenta, ciento veinte, setenta. Muy bien. ¿Puede hacer la voz usted el tensiómetro, doctora? Así es. Muy bien. El segundo examen que puede salvarnos la vida. La segunda prueba. Dígalo usted, doctor. Yo acá lo voy a asistir. Muchas gracias. Un asistente de lujo. Ajá, el glucómetro. Así es. Muchas gracias. Tenemos asistentes por todos lados. Si usted, de repente, una sed tremenda. Fatiga, ¿no, doctor? Fatiga. Doctor, quiero más agua. Voy al baño a cada rato. En la madrugada, cuando estamos durmiendo. Así es. Un hambre voraz. Sed. Yo tengo un amigo que decía, tengo un buen trabajo y a las diez de la mañana me voy a comer en la esquina dos sándwiches y a veces quiero tres. Él decía que estaba disfrutando de la vida porque además podía comprarse todos los sándwiches que quería, cosa que antes no podía hacerlo. ¿Qué pasaba? Estaba debutando con un cuadro de diabetes. Entonces, no se olvide, señora, mira. ¿Qué es la diabetes, doctor? ¿Por qué no le contamos? La diabetes, así es, cómo no. La diabetes es cuando la glucosa está muy alta en la sangre. ¿Por qué? Porque la insulina, hay una disminución de la producción de la insulina o es que esta insulina no está funcionando bien. Cualquiera de esas dos situaciones hace que la glucosa no se use en los tejidos y permanezca muy alto en la sangre. ¿Y cuál es el problema de la diabetes? No se olvide, si usted tiene esas manifestaciones, tiene que ir al especialista. El endocrinólogo es el especialista. Muy bien. Gracias. 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 ¿Por qué? Porque lo que hay que dosar no es solamente la glucosa, sino este complejo que se llama hemoglobina glicosilada, o sea, la unión de la glucosa con la hemoglobina. Esta unión es como el misil. Aquí viaja por toda la torrente sanguínea y va lesionando la microcirculación de los miembros inferiores, la microcirculación de la retina, por eso hay retinopatía diabética. La pared de los vasos se vuelve muy porosos, se rompe, hemorragia. Una serie de complicaciones que nos trae la diabetes. La diabetes puede destrozarle la vida. Así es. Acá lo que tenemos que recomendarle con mi amiga Milen es que haga su examen en la casa como referencia, pero usted tiene que ir al especialista, al endocrinólogo. Él será el que le aconseja, oiga, baje de peso, coma pocas harinas, haga ejercicios, en fin, todo lo que el especialista le da, le dará las indicaciones para que usted no tenga problemas de empeorar su calidad de vida por la diabetes. Y para que controlando la enfermedad tenga larga vida. Larga vida. Hay un tip que dicen que las fibras, la manzana, todas estas frutas ricas en fibras, es muy, muy prometedor para la diabetes, para controlarlo, así que háganlo. Y una cucharadita, ¿no es cierto, Bani? Una cucharadita de vinagre. Antes de las comidas, es un consejito de la abuela que nos puede ayudar con este tema. Tiene muchísimo valor la dieta, los consejistas de la abuela y los consejos del endocrinólogo, de su especialista. No se olviden, mínimo 30 minutos diarios de ejercicio cardiovascular. Si no tiene tiempo para ir al gimnasio, si no le gusta, le da flojera, camine 30 minutitos. Eso le va a hacer mucho bien. Nos vamos con la tercera prueba que puede salvar su vida. Así es. Ahora vamos a ver qué sorpresa nos tiene la prehistoria. ¿Qué tenemos acá, doctor? Discúlpeme, le voy a retirar la cajita. Ahora sí, estoy en problemas porque a ti no tengo nada que medirte. Por lo menos no hay nada que medir con riesgo. Ok, doctor, muy bien. En cambio, de repente, si usted me mide a mí, ahí sí va a haber problemas. Yo no me atrevería a hacer cosas semejantes. Usted se tiene que medir la cinturita. Eso de cinturita por cariño, porque puede haber una cinturaza. La cinturita. Tiene que tener, si usted tiene, por ejemplo, metro 70 de talla. Claro. La mitad de metro 70, ¿cuánto es? Doctor. Examen de matemática básica. Claro, 8.5. 8.5. 85 centímetros mínimo. Buen alumno de matemáticas. 85 centímetros como máximo. Ah, como máximo. Porque si usted tiene metro 70 y su cintura tiene 100 centímetros, hay un acúmulo de grasa en el abdomen. Hay un exceso de grasa en el abdomen. Tiene que servir. Ese dato es importante. Mire usted. Máximo la mitad de su talla tiene que ser su cintura. Si es más que eso, quiere decir que usted tiene grasa en exceso. Encima es hipertenso. Además es diabético. Tiene una vida sedentaria. Usted está estresado. Es parte de la producción doctora en familia. Vive estresado. Usted está haciendo todos los méritos para hacer un infarto. Podemos irnos al otro extremo, ¿no? Ah, pero por supuesto. Medir un metro 70 y está demasiado delgado, la cinturita muy pequeña, ¿no? Eso también nos indica algo. Generalmente, Milen, esto es importante en las niñas adolescentes. Exactamente. Por el cuerpito y la forma y la estética y demás. Ponen en riesgo. Es propio de los 15 años, por ejemplo. Ponen en riesgo su salud. Ni un extremo ni el otro. Pero para concluir, entonces, la medición abdominal nos indica que podemos estar teniendo problemas de... Exceso de grasa en su organismo. Y eso es un problema. Ahora, la obesidad, el sobrepeso, es la madre de muchísimas enfermedades, aparte de no verse tan bonito, con un abdomen de 120 y uno tiene metro y medio de talla. Entonces, no se olvide, su cintura no tiene que medir más de la mitad de su talla. De esta manera, usted estaría controlando que las grasas y el colesterol y triglicéridos, además, estarán en sus valores normales y usted no tiene ningún riesgo. Si usted ha tomado nota en este programa, Doctor en Familia, sin duda, usted salvará su vida de usted y de su familia. No se olviden, entonces, de que su alimentación tiene que ser balanceada, de hacer ejercicio y, sobre todo, de manejar el estrés. Hoy vamos a regalar un tensiómetro, gracias a Oltra Perú. Tienen que ingresar a nuestro Facebook, poner, Doctor, darle like, poner me gusta y se verán acreedores, con suerte, por supuesto, de uno de los tensiómetros que vamos a regalar. Estos productos los pueden encontrar en tiendas Iraoca y tiendas LifeFit, gracias, Oltra Perú. Bien, ¿regresamos con qué, doctor? Regresamos, estimados amigos, hoy que estamos en pleno invierno. Vamos a hablar del resfrío común y la gripe, así que no se mueva, ya volvemos. Doctor en Familia se preocupa por tu salud. Por ello, ahora puede ganarte un tensiómetro para medir tu presión arterial. Ingresa al Facebook, Doctor en Familia, y entérate cómo puede llevarte uno. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, la luz de tu salud. Instituto Oftalmológico La Luz. Prevenimos, tratamos, curamos e investigamos todo tipo de enfermedades oculares. Contamos con la más avanzada tecnología y los mejores profesionales médicos al mando del doctor Fermín Silva. Siempre dispuestos a brindarle la atención que usted requiere para la salud de sus ojos. Instituto Oftalmológico La Luz. La luz de tu salud. Existe una raza distinta. Una raza que no se rinde. Que se autoexige. Seres con coraje. Que no se dan permisos. Que no tienen miedo a equivocarse. Ni a comenzar todo de nuevo. Quizás se cansen. Quizás sientan que no pueden más. Y que mejor es rendirse. Pero no lo van a hacer. Porque son una raza distinta. Yo lo sé. Porque soy uno de ellos. Pero esto no se trata de mí. Se trata de ustedes. Bienvenidos a la universidad. Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Solo para los que quieren salir adelante.